Yo tengo una casita que es así, y así, que por la chimenea sale el humo así, así, que cuando quiero entrar yo golpeo así, y así, me limpio los zapatos así, así, así. Yo tengo una casita que es así, y así, que por la chimenea sale el humo así, así, que cuando quiero entrar yo golpeo así, y así, me limpio los zapatos así, así, así. Yo tengo una casita que es así, y así, que por la chimenea sale el humo así, así, que cuando quiero entrar yo golpeo así, así, me limpio los zapatos así, así, así. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!